¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a explorar la casa cuartel abandonada de la Guardia Civil de Aboño. Ya sabéis que aquí ha estado cuarto milenio. Han venido varias personas aquí. Se dice que se escuchan psicofonías. Así que vamos a comprobar si hay algo por aquí. Algún ente superior, ¿no? Acompáñame. Ahí está. Casa cuartel de la Guardia Civil. Aunque va un poco mal, creo. Bueno. No somos pros, tío. Necesitamos un servidor RTMP o algo de eso. Un algo, sí. Un DNS. Ah, no. Va fino, va fino, dicen. Vale, vale. Uf, aquí nada más empezar... Tenemos... ¿Qué es esto? Como si no lo hubiéramos hecho ya antes, ¿eh? ¿Qué es esto? Es que aquí... Estos eran los trapos de la muñeca, tío. Pero es que no se lo quellé. Y no me he tocado, tío. No me he hecho... Ilumínamelo ahí, ¿sí? ¿Qué es esto? Es como... Sí, es como un... ¿Qué es? Las piernas de la muñeca. ¡Hostia! Es la parte de abajo, tío. La parte de abajo de la muñeca, tú. Es como las piernas. Falta la parte de arriba. Le falta la cabeza, de hecho. ¿Qué es eso? Sí, ¿no? El torso. Ya he... Le falta la puta cabeza. Yo creo que... ¡Mira, mira, mira, míralo! ¡Qué susto! Te cataste. ¿Qué hay? Mira, mira, mira. Es la muñeca, tal cual, pero le falta la cabeza. Sí, 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 sí. Cátate. Le falta el cabezón, tío. Le falta la puta cabeza, tú. Y los brazos... Creo que... No, los brazos no. Le faltan la cabeza. Vale, esto es la muñeca, tío. Y le recalo la cabeza. Vaya jer... Bueno, como nos encontramos por ahí la cabeza... Vale, vamos para ahí. Igual nos encontramos la cabeza por ahí, sí. Mira cómo es que sí que tenga aquí un brazo. El fin es problema, ¿no? El techo es maravilloso. Hostia, para hacer algo en el techo, a un dios, se lo hubieran currado, ¿eh? Vale, vale. La cabeza la tienes detrás. Sí, hombre, no me jodas, ¿eh? A ver, cuidado ante pisas también, que el suelo está hecho una mierda aquí. Vale, vale. Treinta y seis, familia. Treinta y seis, otra vez, ¿eh? Familia. ¿Será el ASEC treinta y seis? Al que sé. Es el que sé. Fui al que. Bueno, de momento nada turbio, ¿no? No, no, no. Lo ha salvado la muñacuca, sí, un poco, pero bueno, de momento estoy chill. Sí, eh, mejor es mirar papás y yo así en mis trajes. Hay que decir que antes, justo antes de entrar, se nos cruzó un gato negro, fuera de stream. Y ojo, nada, ahí queda dicho. Para los más supersticiosos. Fallen. Fallen Angels. Esto ya me empieza a dar un poco más de mal rollo, ¿eh? Ángeles caídos. Los ángeles caídos. Me cago en un piti. Cabe en la ropa. Hostia. Tízatelo. Me cago en Dios. Tízatelo, joder. Bueno, no es una esponjina. No es una esponjina para ducharse. Por lo menos, mira. Para ducharse. ¿Para ducharse? Bueno, cambiamos de sala. Sí, este momento está mucho más. ¿Qué pone? Una espástica buena. Bueno. Bueno, ya vemos que la gente se dedica a hacer arte. Por aquí. Y bueno, nada más, ¿no? Aquí. ¿Qué pone ahí? Jorge. Y ahí, no sé. Igual un ritual satánico o alguna movida. Cuidado con los ángeles caídos, que son los peores. Son chungos esos, ¿eh? Sí, sí. ¿Los fallen angels? No sé. Es que no sé a qué se refiere. ¿Una secta o una banda latina? Estos guardias civiles son unos pillines. Vamos a entrar aquí a la cocina. Ilumíname aquí la cocina, Gai. Esto pintaba si es la cocina, ¿eh? ¿O qué? Sí. ¿Sí, no? Sí, no, sí, sí. No, cocinina. Bueno, nada turbio, de momento. Sí, nada. ¿Qué pone? Bueno. De momento nada reseñable, salvo la muñequina esa del principio sin cabeza. Recordad que todavía estamos en la primera planta. Tenemos aquí el suelo bastante hecho mierda. ¿Algo interesante por ahí? ¿Las catacumbas o algo? ¿Qué puedes ver? Vale, parece que hay algo, pero... Hostia, parece que se va a ir a algún lado, ¿no? Sí. Pero igual acaba, tío, ¿eh? Y vaya movida luego salir para aquí si te persigue un fantasma, ¿eh? Yo... Me pongo nervioso, ¿eh? No, no, nunca baje, vaya. No, no, por aquí no me atrevo yo. Igual luego por ahí sin las escaleras se puede... Sí, me atrevo. Se puede bajar. Luego lo miramos, esa parte. Nos meteremos por ese agujero para explorar. Estoy de la fe. Aquí era donde te recibían, ¿no? Sí. Ok. Hostia. Buah. Es un... Dile a Gaitka que sin brazos votaba mejor. Me dicen por aquí, por el chat. ¿Quién? El Crespo. Eh, sí, yo. Morir. Morir. ¿O qué es eso? Morir. Morir. Igual no. Uy, ¿y ese ojo de ahí arriba? Morir. Un ojo ahí todo de mal rollo. Ojo reptiliano. Por ahí. Death. Amar. Va a amar. Y a amar. No lo entiendo. A ver, estas paredes de la derecha. Morir y amar. Morir y amar. Bueno. Ojo, empezamos con símbolos guays, ¿no? ¿Esto de ahí mora tanto? Morirás hoy. Gorda. Este fue el típico chaval. ¿Tragiste para ataquear tú? No. Morirás hoy, gorda. Mítico mensaje que te dejaban en el tonto, tío. No, en morirás hoy. Este fue aquí un chaval de calentada que dijo, vamos a toda la... Hostia, una tele, ¿no? Tiene pinta de ser una tele de las antiguas, ¿no? De las de tubo, ¿no? Buah, mira qué lata de día, chaval. Marca día. Hostia, ¿cuánto llevará aquí oxidándose esa la lata, tío? Eh, no sé, pero hay una reliquia. Hostia. Hostia. Hostia, ojo que de estas ya no se hacen. Y la tele de Sony. Vale, seguimos. Nos vamos a estar... ¡Ay, qué susto! Fui yo que pisé algo. Vámonos a esta de aquí de la izquierda. Es el menos gordofo, dice. Una lona en el suelo. A ver, enfócamelo. ¿Hay algo aquí abajo? Creo que hay algo aquí abajo. La otra parte de la tele. No sé qué es eso. Alguna pezuca. Está con mi puta madre. SK Ado... Adolf... Adolf... Adolf Rang. Adolfo... No sé qué. Adolfo... Adolfo Hitlero. Gay. ¿Qué tenemos por ahí? Vale. Aquí nada. Nada interesante, ¿no? Desapintada. Está bastante vacía esta. Hay que taquearla, ¿eh? El próximo día que vamos. ¡Uy! ¡Uy! Alguien como que me lo tiró alguien de la mano, tío. ¿Te imaginas? Los fantasmas. Bueno, aquí esto ya lleva el puto. Esto ya está más iluminado porque aquí hicieron un agujerín. ¿El puto? Por cierto, tengo ahí la bici. A ver si sigue ahí. ¿La bici? Sí, la veo yo. Igual vosotros no la veis, pero yo la estoy viendo desde ahí. Aquí no pasa ni Dios. El puto coclas. El puto coclas, chaval. El puto coclas. La anarquía. Hot coca. Coca. Es que pasó de coclas a coca. Los mayores son los que... Los mayores son los que hacen casa en... Ahí se queda. Bueno. Ahí se queda. Jamás abrimos el mensaje, pero fijo que... ¿Aquí entramos, en esta? Eh, sí. Sí, ¿no? No había absolutamente nada. Vale, pues vamos a pasar por el hueco ese. Sí. Agraba tú ahora un poco. Dale. Agraba me diste aquí. Y déjame la linterna. Bueno, si hay que enciende desde abajo. Bueno, hay que tener que cuidar, chaval. ¿Qué tal huele ahí? Pues, tío, yo estoy respirando por la boca y... Y bueno. Notas hay polución en el aire. Igual llevo un aboño. Porque esto está más húmedo que... Sí, yo qué sé. Vale. Voy a ir un poco ahí hacia adelante. A ver qué puedo ver. Voy así yo con la linterna, Pancho. Esto es como para ir para abajo, pero está... Bastante, bastante peligroso, ¿eh? Aquí va a dar nada. Aquí es donde el suelo del otro lado. No tiene más. Nada, ¿no? Va a dar ahí donde... Sí, donde la entrada, básicamente. Una movida. Vale. Dale. Vamos para arriba. Dale. Rudolf Hess. ¿Rudolf Hess? Las Ss, ojito... Ojo, las Ss. La tipografía de las Ss, ¿eh? Sí, porque es como las Ss, ¿no? Rudolf Hess era un nazi, vaya. Ah, coño. Rudolf Hess era un nazi. Y pensé que ya... Y luego sé que existen las Ss nazis. Igual les hicieron imitando algo de ese rollo. No lo sé, ¿eh? Viño. Coño, ¿por qué? Por si nos guiñamos. Hostia. Menos bien, ¿eh? Quiero... Al nazismo... Que contesten los cambios de Twitter. Volvone, chaval, ahí en el suelo. Volvone. Lo tengo yo en la tienda. Miras a los... Para desinfectar y tal, cosú, casi. Miras a los sopars. Bueno, aquí ya no hace falta linterna. ¿Estamos en la primera planta? Sí. Seguimos en directo, gente. En la primera planta. Reanudamos. Reanudamos. Esto parecía otra cocina. Ostia, arañón ya no está, ¿eh? Cosas... Ostia, arañón ya no está. En un abrir y cerrado de ojos. Ha sido atrás de la vuelta y me daño ya no está. Estagial, estagial. La estación... Estagial. Grande, Illan. Está por aquí tu colegui, Illan. Buen día, Illan. Lorena. Bueno. Bueno, ahora de Chile, en verdad, ahora que hay luz de sobra, en verdad. Sí. La verdad, ahora nada. Es pasar por un sitio en ruinas. Sí, 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 sí. No acojona nada. A ver la tercera planta. Bueno, todavía nos queda algo por explorar por aquí, ¿no? Estas de por aquí, ¿no? Uh, creo que aquí... Ojito aquí, ¿eh? Dead, Ana. Ana, Isleas. Dead, Ana. ¡Oh, no! Por aquí, creo que está... Pintadas, parecen hechas con sangre, ¿no? Con sangre de caballo. O ojito. Ojo, pintadas... Fusionadas con... Nafis satánicos. Ojo. Esos de los que ya no quedan. Alguna habrá, ¿eh? Sí. Alguno quedará por ahí. Tenemos aquí un mecanismo... Intacto, ¿eh? Una persiana de las antiguas. Un mecanismo intacto de persianas, sí, señor. Mira, mira, mira. Todavía esos anclajes los uso yo en mis persianas de casa. Los clavos de hacer mudú la pared, ¿te cantas? ¡Oh! Los clavos satánicos. Los clavos de hacer mudú. Hostia. Pero no están las cuerdas. Pero los clavos. O sea, recomendable no tocar la pared. Que si no te da un marido... Vale. Otra esvástica que nos encontramos por aquí. Bueno, muy bien. Según. La gente. Botella de cola de Villa. Diego Rip. Aquí se muere mucha gente, ¿eh? Sí, bien. Ah, mira, cuerduca. ¡Uy! Pero cuerduca, esa cuerduca en verdad es de la persiana, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, joder. Pero no, ¿qué sentido tiene? Este es un coso de persiana, yo creo. Yo no, pues en una tacarita. De esta persiana, porque era bastante tocha. De esta de aquí. Ahí encaja bastante, es más grande que la otra. Y esa cuerda, pues estaría por ahí, joder. O bueno, o podemos decir que ha sido usada para rituales satánicos. Diego Rip, tal. Bueno, pues nada. Se ha hablado para Paula, también. Un hombre bastante rechazado en las paredes. Tenemos que Paula es la moda. La moda de la época. Pero ojo, ojo. Carlota. Parece que vino a Paz. Carlota. Un hombre de sus exes. Y una especie de, ¿qué es eso? Un perro feo. Sí. Un perro bastante feo, ¿no? Sí, debe ser. Uno de los míos. Sara. XT. XT. Sí. Vale. Cocina, que ya vimos antes, si no me equivoco. Pregunta. ¿Qué me pinto encima? Hostia. ¿Qué le dirías? Depende del contexto, ¿eh? Porque, ojo. Igual era un chaval un poco que venía a pintar y ya está. Claro. Y dijo, igual lo dijo, ¿qué me pinto encima? ¿Qué puedo pintar? Claro. ¿Qué me pinto encima? Y pintó, ¿qué me pinto encima? Buena pregunta. Para que venga el próximo, que se pinta cosas y le responda. Los biffs de antes, ¿eh? Los biffs de grafiteros. Los biffs de grafiteros. Sí. Que ponen ahí Paula y Juan, 2022. Y luego viene otro y lo tacha cuando lo dejan. Sí, ojalá. Jódete, gorda. Ojo, papel albal. Niño. Ojo. Papel albal para los conspiracionistas. Eh. Para ponérselo en la cabeza. El cucurucho. Exacto. El rollo de los Simpson. Sí, señor. El cucuruchín de los Simpson. Ojo. Respeto a Vallecas. Oh. Doctor. ¿Y muerte? ¿Tenemos una sebástica como por ahí o qué es esto? Un pif. Parece que hay una cima que no les gustó. Sí. Y luego la tachada. ¿Y qué pone a los an... ¿Qué o muerte? A los an... No sé qué pone ahí, tío. Pijos de mierda. También alguien quiso hacer su reivindicación aquí. Pijos de mierda. Sí, señor. Pijos de mierda contra los cayetanos. Por aquí. Doctor. Caure. Caure, no. Ca... No sé qué pone ahí. Caureo. Forever. Os quiero mucho, bros. Tenemos que haber traído para taquear. Uy, tenemos una pintada ahí. Ojo. ¿Qué haremos? Ojo. Ojo que tenemos pintada. Cuando se pudra la belleza. Vino aquí Justicia Poética y no nos dijeron nada, ¿eh? ¿Cuándo hicieron el capítulo de Justicia Poética aquí, tío? Ojo, pero... Pero que eso no es recital, ¿eh? A ver. ¿Qué haremos cuando se pudra la belleza? Cuando los ojos se queden ajados, los labios, los dientes rotos. Y sigue por aquí. A ver, a ver, ojo. Se me escapa el tiempo entre parpadeos. Es el sepi. Él se pinta encima. Él se pinta. La referencia. Sí. La referencia. Sí, señor. Se amplió la pintada. Y ella, mientras tanto, aprende... Aprende nuevas formas de mirar. Heavy, ¿eh? Se hizo toda la pared, ¿eh? Voy a hacerle el tour. Voy a hacerle el tour bien. ¿Qué haremos cuando se nos pudra la belleza? Cuando los ojos se sequen, ajados los labios, los dientes rotos. Se me escapa el tiempo entre parpadeos. Él se pinta encima. Y ella, mientras tanto, aprende nuevas formas de mirar. El Juan va a ganar de la época, ¿eh? Sí, señor. De facto, ella no baila sola. Ayer la vi bailando por ahí. Ojo, Lorena. También, ¿eh? La Lore. Igual es la deida, ¿eh? Lore. El arrebato. O y R. ¿Ponemos por aquí cosas? El arrebato. Siempre ilegal. El barrio. El arrebato. Queriendo dejar referencias musicales también. Aquí todo tipo de pintadas nos encontramos, ¿eh? Reivindicativas, musicales, satánicas, nazis. Gran variedad. ¿Y fuckings? Fuck. Fuck, sí, sí. Fuck. O sea, ¿eh? Otra referencia. ¿Qué pone ahí? Siempre ilegal. El barrio. Y arriba, el meaur. El meaur. El meaur. El meaur. Me mato. ¿Qué asusto? Me mato. Vale, vamos a pasar aquí a esta. Ojo. En la pared. Y no tateado. Se rajó. Se rajó un muerte. Se rajó un muerte el pavo, ¿eh? Se rajó un muerte. Y es verdad. Muerte Juan. Muerte Juan. Ojo que mi nombre, Iván, es ruso, traducido en el castellano, es Juan. Ojo. Ojo. ¿Me querrás decir algo? Ojo, porque vamos, ¿eh? Muerte a Juan, chaval. Hay que tener un ojo abierto. Tic-tac. 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 Tic-tac, tic-tac. Esto parece como de Sau, ¿eh? Sí, ¿eh? Capítulo de Sau en el que corría el tiempo. Tú que desquiciado, ¿eh? Está todo... Tic-tac, tic-tac. Pero yo creo que esto además está hecho... ¿Tic-tac o la fea o...? En plan... Sí. ¡Pam! Así. Y un tic-tac. Yo creo, ¿eh? No tengo ni idea. Hostia, pero tú ponte en contexto. Porque viene un pibe todo desquiciado con un coso de estos, con un sello. Y empieza la pared así. ¡Pam, pam, 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 pam! Todo desquiciado, por favor. ¡Pam, pam, pam! Tic-tac. Llenó toda la pared de tic-tac. ¿Por qué? No lo sabemos. Tiene un plan. No, tiene un plan. Tiene un plan. Tic-tac. Y por aquí también, ¿eh? No se cansó. No, no, no. No paró, no paró. Hasta que no quedó... Aquí te ha quedado alguien más también, ¿eh? ¿Qué pone? ¿Qué podemos leer aquí? ¿Lo ves? Venta... Venta... K... Casa. ¿Casa? ¿Casa? Hay algo ahí entre medio. Igual era como se ponía que se vende en la época. Venta... Venta casa. ¿Y por qué eligieron esa zona para hacerlo? Ahí en medio con esa puta mierda, la verdad. Bastante asqueroso, ¿eh? Y... Y... Ya te digo, el procurador no. Uno cuchillazo, ¿eh? Tiro de cuchillazo, tío. Sí, sí, señor. Con las uñas, ojo. Ojo, a lo desquiciado total, ¿eh? Sí. ¿Aquí estuvimos? No, pero no parece que haya nada interesante. Un corazón, Marta. Marta, bueno. Clavos de vudú. ¡Ojo! Clavos de vudú. Otra vez. La Ureal... Muere. Muere. Cabrón. Bueno. Dos, cero, cero, siete, quince. La victoria de Alonso. ¡Oh! Es la de Alonso. El 33. Hostia. Ya lo predijeron. Además, dándole un toque como personaje, incluso, ¿no? Sí, sí. A la victoria de Fernando Alonso. Sí, señor. Y ojo con esta tipografía, porque muy bien, ¿eh? Esto ya es como... Esto es nivel avanzado, ¿eh? Más contemporáneo, sí, señor. Esta tipografía muy bien aquí en la pared, tío. Sí, señor. Buenas letras, tío. Me gustan. Buen trazo, buen trazo. César. Vale. César. ¿Ciergatas hay huellas de zapato, tío? Sí. Pero ¿quién subió la pelota ahí, tío? Yo creo que tiraran de... De quitarse el zapato. Se quitaron el zapato y en un arrebato se tuvieron que desahogar contra la pared. Qué locura. Fue muy loco esa historia, ¿eh? Y por aquí también, ojo, se quedó a gusto. Madre mía. ¿Y cómo te puede poner? Al poder... No sé, no se entiende muy bien. No se entiende una mierda. No. Última habitación de esta planta. Esta. Marta. De nuevo. Lopequis. Lopequis. Tal cual. Lopequis. Quien lea esto... Quien lea esto muere al secreta. Muerte secreta. Quien lea esto... Claro. Quien lea esto muere. Muerte al secreta. Ah, son dos distintas. Quien lea esto muere... Es la otra reivindicativa. Sobre todo, esta es muy reivindicativa. Sí, sí. Vino vejo. Y no nos enteramos, tío. Va a hacer su... Su polla. Ojo, muerte secreta. El vejote. Muerte al secreta. Muerte secreta. Es como un juego de palabras. Muerte al secreta. Y muerte secreta, refínate, que si tú te mueres aquí, nadie se va a entrar. Muerte secreta. Sí, señor. El background. Que pone ahí. Daos, Reiku, Canso, World. Bueno. Bueno. Tercera planta, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo creo... Marta otra vez, ¿eh? ¿Dónde? Marta. ¿Marta? Tenemos a Marta. Y tenemos a Marta. ¿Dónde la vi yo? ¿Algún otro lado? En la otra. En la otra. Estaba por aquí. Marta, ¿no? Ojo, que ahora Marta se... Ahí. Marta. Bueno, vamos para la tercera. Sí, señor. El papel de agua está nuevo, ¿eh? Igual lo llevó a los papás. Para un calicio. Para envolvó en el bocatina, ¿eh? Sí. Bastante chill, ¿no? Sí. Ojo, es la última planta, ¿eh? Llegamos en la última planta. Nos lo hemos hecho en nada, ¿eh? La verdad. Sí. Uy. 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 Uf. No seremos capaces de subir ahí arriba, ¿eh? No, no se puede. No, no, no. No se puede, tío. Pero es muy tuyo, ¿eh? Uf. Uf, 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 uf. Sí, no, no. Ahí ya hay el con la escalera. Sí, sí, no, no. Que va, inviable. Y encima como para matarse aquí, caerse y matarse o algo. Pero ojo. Habría que haber traído una escalera uca, tío. Ojo, la niña Medeiros de... Bajada del pecho siempre. Bueno. Lo que más transmite el sitio es... Soledad. Hombre, eso desde luego, ¿eh? Sí. Marta. ¿Otra vez? Otra vez, Marta. Marta, tía. Bueno. Encima morado. Lo escribieron mal, ¿eh? O... Mata. Puso mata. Y alguien vino y dijo, no, hablamos de la Marta de abajo. Me gustan mucho las referencias que van dejando, ¿eh? Sí. En el agonio, ¿eh? Es como una escape room. Me gusta, me gusta. Es una chincada. Bueno, aquí... Aquí nada. Un graffiti habitual sobre el que pintaron nos abducen. Yo lo que quiero decir con ese dibujo es que nos tratan de abducir los seres de otros planetas. Sí. Eso es lo que quería representar. De hecho, Saturno, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Abre, te pone ahí. Borja... Borja... 20. Te quiero... Y Conchu. Conchi. Bueno. Y Conchi. Yosu... Iván. ¿Dónde estamos? Yosu... Iván. Cristian... Julio. Hostia. No, no... Mejor de no dejar nuestro pequeño granito de arena, ¿eh? Ya, ¿eh? Me hubiera molado taquear algo. Voy a ver si sigue la bici por aquí. Ahí sigue. De chill mi bici. Es que por aquí, te juro que no pasa nadie en años, tío. No vi pasar ni un coche desde que te estuve esperando aquí, ¿eh? Es que no... Desde que te estuve esperando, tío. Nunca voy a nadie bajarse en esta parada. Vale. Entramos aquí a ver qué cuece. ¿Hay algo más aparte de Marta? Lorena. Vuelve Lorena con la A de la anarquía. De nuevo, ¿eh? Ojo. María. Tenemos más nombres por aquí. Pero sobre, ¿eh? María. Neuro. Que a Neuro lo veremos ahora en un futuro. Porque lo vi yo ahora ahí a la derecha. A la derecha tuya, según sales. Un buen graffiti de Neuro. Aquí es cuando empezó. Y ahora veremos el desarrollo del personaje de Neuro. Sí. En breve, sí. Sí. En breve, sí. Que igual me suena que estaba también escrito... Escucha, pero mira esto. La belleza entre la penumbra, tío. Esto nos quiere representar que siempre hay esperanza. Siempre. Es lo último que se pierde, ¿vale? Un rayo de sol. ¿No veis cómo aquí de entre la... De los putísimos andamios, tío. De la nada. De la nada está saliendo una hierba y nada más. Bueno. Y ojo que aquí también. Ojo, esto sale de aquí o está aquí puesto. Uf. No sé, ¿eh? Esto sale de aquí. Sale de ahí, pero... De por aquí, tío. Mira, mira, mira. Sí, parece como que... Sí, de por ahí, ¿eh? Sale, sale de por ahí, sí. Sí, señor. El muy perro, tío. Bueno. Vale. Listo. Qué bonita, tío. Hazle un... Hazle un... Un vaso con un mía, tío. Cogidlo, ¿eh? Tienen un amigo. Hazle una fotina, por favor. Sí, señor. Por favor, qué belleza. Qué belleza. Qué belleza tenemos aquí a Mientín. Vaya aventura se está viviendo. Ayer de fiesta. Ayer de exploración. Increíble. El otro día le estuve enseñando a Nach. Estuve escuchando a Nach con él. Ahí tenemos el desarrollo de personaje de Neuro. Lo primero, se desarrolló bastante bien, ¿eh? Buen upgrade. Sí, sí, sí. Buen upgrade de Neuro. Ojo, Neuro. Sí, señor. ¿Qué más tenemos por aquí? Piasma. 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 Bueno, me ha quedado claro. Parece que pone... Bueno, ilegible. Ilegible. Con el paso de los años, se van perdiendo también los trazos. Una pena. Vamos. Chichas pone aquí. Muy bien. Entramos en esta de la derecha primero. Esa. Uh, qué pena. Este graffiti estaba guapo, pero la pared se arrancó o no sé qué pasó. Debía estar hecho el graffiti y ese arrancamiento de pared fue después, porque no va a hacer el graffiti así. Así. Se enfado y le arranco. No me gusta cómo queda. Y como no podía borrarlo, arrancó parte. En un arrebato de ira comido por los espíritus de Warclor. Artista frustrado. Y eso no nos gusta. Recordemos el último artista frustrado lo que pasó. Pintor alemán. O austriaco, mejor dicho. Sato para Adán. Es un G. La Yerri, 22, tú sabes. El 22, rollo, como queriendo representar las tetas del mal, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Sí, sí. Un código que ya controlemos. Vale, pasamos a esta. Lorena. Lorena vuelve. Lorena vuelve. War. Robo. Eso estaba abajo también. Ojita. Reimitación. War. Robo. Robo. Sí. Y ojo. Esto puede ser Soterraus. Soterraus. Rollo, vais a acabar bajo tierra. Después de estar aquí este día. ¿Qué vistas tenemos aquí en Asturias? Todo verde. Verde. Y más verde. Verde de aquí lo verde. Hostia, estás bastante manchado por detrás. Te voy a estar en algún lado. A la altura del culete. Por ahí. Vale, pues nada. Lo tenemos, ¿no? Sí, no he estado en nada. Ahora vamos a intentar arrancar. ¿Qué hora es? Falta todavía las cuatro. Era la de allá. Falta la de allá. ¿Nos vamos a Arnau o qué? ¿O a Perlora? Arnau, mejor. Molaba Arnau, ¿no? ¿Cuánto está de aquí a Arnau? Bueno, es un cacho, ¿eh? Sí. Porque está un par de paradas más de hoy, ¿eh? Así que... Un viaje aquí. Vamos para la oeste. El tren, de hecho, pasa a y media. ¿A las cuatro y media? Sí. ¿Pasa por aquí? Sí. ¿Por Abaño? Sí, efectivo. Vale, bueno, pues nos da tiempo, yo creo. Uy. Ojo, mira. Imagina. ¿Cómo? Mira. Una cara, ¿no? Los ojos. Ah, ¿sí? Y la nariz, la boca. Sí, 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 sí. Está bastante bien ese trazo. Muy original. Un poco abstracto, pero está bien. Mirado. ¿Cómo? Uy. Aquí sí que en el techo tenemos satanismo, ¿eh? Satanismo claro. Mira, 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 mira. A la estación espacial. Otra vez, de nuevo, ¿eh? ¿Y esta vez? No, no, no. Es que... Dios mío, es el hijoputa. A la espación estacial. Debe ser alguna broma de la época. Para esto. Es verdad. Es que se lo escribió mal dos veces, tío. Debe ser alguna broma de la época, pero me falla, tío. Y te fijaste que te lleva. ¿A dónde te lleva el trazo? Tienes que ir siguiendo. Síguelo. Claro. 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 A la ventana. A la ventana. Sabes a dónde se llega por aquí saltando, ¿no? Te incita a que saltes. A la espación estacial. A la espación estacial. Sin lugar a dudas. Lorena de nuevo. ¿Nueces? ¿Nuevas? ¿Qué pone? Libre. Nue... Hostia, ¿está escrito como un griego o qué es eso, tío? Tengo miedo que esté escrito hasta al revés, ¿eh? No. Un rollo satánico, ¿eh? Podría ser. Libre. Y una luna. Nuevas libre. Acab. Bueno, un clásico. Un clásico aquel. Me puede faltar. Ojo, Marta, de nuevo. Tampoco puede faltar. Es verdad. Marta en verde. El mismo verde que puso la R. Allí atrás. Anarquía. ¿Quién fue Marta? ¿Y qué daño le hizo a ese chico? Otra vez este, ¿eh? Ojo. Otra vez ese, ¿eh? El galabatín, ¿eh? Está aquí. Míralo. Está ahí. Sí. Y está ahí. El galabatín. Nos está llevando hacia algún lado. ¿Cómo? Nos está llevando hacia algún lado. Vamos a esa de la izquierda, del todo. Bueno. Bueno, María. De Dojo. Esto lo vimos por fuera. También. Está en la fachada. Sí. Esto. Lo vi yo en la fachada. Cierto es. Ojo. El. De. Yo-Yo. Supongo. Para María. Hemos resuelto. Uno de los acertijos. El. Artífico de las pintas de María. Se llama. De Jojo. Jojo. De Jojo. Sí, algo así. Sí, sí. De Jojo. Parece que pone. Era su vaca. Hay que respetarlo. Sí. Son sus. Ojo. ¿Qué tenemos? El cohete. El cohete. El cohete. En el espacio estagial. El viejo. Es ruso. Coete ruso. Claro. Las CCCP eso es algo de Rusia. Sí, señor. Aquí está otra pintada reivindicativa. Me parecía a mí. Sí, señor. No da el crédito, ¿eh? Vamos a pasar para esta. Y nos queda luego una y ya estamos, ¿eh? La verdad. Sí. Ojo. Se animaron ahí, ¿eh? En tres en rey en la pared. Ojo. Es verdad, ¿eh? Se aburrían aquí. Sí, se aburrían. Y tengo miedo que el que lo hizo estaba en solo. En un arreglato de desquicie. Jugó contra sí mismo. Contra sí mismo. Ojo. Aitana. Marta Gijón. Sin. Sin porro. No tenían porros. Sin porros. Se habían quedado. Se habían quedado sin porros. Decidieron avisar. Decidieron avisar. Ojo. Votar. Eh. Rollo. Para las elecciones que vienen ahora, ¿no? Sí, pero no ha especificado bien. Ya. No, no. Rollo. Da igual. Hay quien vota. Espero como que te llama a la acción. No te quedes parado. Sí. Vota. Es pintada reivindicativa, ¿sabes? Es importante. Muestra tu desconformidad, aunque sea con botón blanco. De ese rollo. Participar importante. Tenemos aquí otra vez a War NG. Weird NG. Que lo teníamos aquí. Sí, a eso. Weird NG. ¿Qué pone ahí? Drone. 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 Oh. Drone. Drone. Y estamos en la última sala. Ojo, que aquí vinieron a jugar a la botella. En medio de la sala. Ojito. Uf. La buena manchada. ¿Y qué tenemos por aquí? Ojo. Pintada nazi, pintada satánica. Siempre al lado, ¿eh? Las svastiks de la estrella satánica. Los nazis muy relacionados con el satanismo siempre, ¿eh? Y a mí te puede poner. Bueno. No, parece... Que se entiendan. Bueno. Bueno, pues con esto y un bizcocho hemos llegado hasta el final de la exploración. Sí. La verdad. No... No hay vistas por encima. Cero paranormalidades en este sitio. Sí. Igual... Cero paranormal. Es que era muy temprano y los fantasmas están todavía... Eh... De chill, durmiendo. Sí. Ellos salen a partir de que anochece igual. Sí. Rollo vampiros. Verano, tardan que a ir la noche. Claro. No les viene bien, ¿eh? No, no tanto todavía ni con caronte para cruzar al mundo oeste. No tal. Claro. Ahora fíjate en el borde este de la escalera... Porque me pareció ver Neuro descrito de la que subía. Venga. Porque... Bueno, igual era el trailer... ¿De lo que se venía? Sí. Sí, sí, sí. Neuro. ¿Esto o no? Aquí estaba anunciándolo ya. Sí. Neuro. Neuro. Estaba ya avisando a lo que se venía. Ahí. Muy bueno, eh. Vamos a llegar, llegar. Buena planta baja. Espérate, viendo el interno, que no me gusta la escuridad. Opa. Toma. La malhinter nuca. Se deja mucho la muerte por ahí, ¿no? Sí, sí. Los beefs de la época. Tal cual, ¿eh? ¡Ojo! No los fijamos. ¿Qué me pinto encima? ¡Hostia! Esto fue al inicio. Y lo teníamos al inicio. Sí, señor. Ya venían avisando también. Muy bien. Lo puso al principio. Sí, señor. Y primero como que se quejó un poco. Sí, ¿eh? Rollo... ¡Ay! Mira, mira aquí, detrás tuyo. ¡Ay! ¿Qué me pinto encima? Ay. ¿Qué me pinto encima? Ay, ¿qué me pinto encima? ¡Uy, uy, uy! Free Hugs. Abrazos gratis. Abrazos gratis. No sé. Renault Sport K&C. Ah, amigo. Y aquí, ojo, porque estaba puesta una virgen. Sí. Hace mucho tiempo. O una estampita de... De Jesucristo. Francis Franker. Bueno, pues con esto... Hemos llegado. Uy. Cumplimos. Al final del vídeo. Hemos explorado aboño. La verdad, ningún fantasmica. Todo bien por aboño. Podéis venir tranquilamente si queréis. Aunque esté un poco alejado. Y estar aquí, pues sin problema. Venga, cuídense, gente. Yo también. de